William Levy ha ofrecido su primera entrevista para hablar claro sobre su ruptura con Elizabeth Gutiérrez y todo lo que se ha dicho desde ese entonces. Fue el paparazzi Jordi Martin quien entrevistó al cubano para El Gordo y la Flaca, ahora que se encuentra grabando en España. El actor declaró que han sido momentos difíciles, no solamente para él, sino también para sus hijos. Además de que dijo que una separación es de dos, no de una sola persona. Y en esa separación por medio hay dos niños. Él dijo que la única persona que sufre no solo es Elizabeth y que primero que ella están los niños. Aparentemente William no le está pasando bien e hizo saber que Elizabeth estaba un poco mejor ya que ella tiene a los compañeros ideales para pasar este proceso de superación. Mientras él continúa trabajando fuera de Miami donde radicaban juntos. Él explicó a Jordi lo siguiente, El tiempo que estuve con Elizabeth le di lo mejor, le di una vida increíble, unos hijos increíbles. A mis hijos les di una educación que ni ella ni yo habíamos tenido y para eso he trabajado toda la vida. Le he dado lo mejor del mundo, pero es que no es solamente ella la que necesita recibir. Aquí la mujer no se puede sentar y recibir solamente del hombre. El hombre también necesita recibir de una mujer. Y no cosas materiales, sino amor, respeto y admiración. Hay cosas que también a mí me faltan y me han faltado todos estos años. William Levy dejó entrever que Elizabeth posiblemente no le daba la atención que él necesitaba, cuando en su momento el actor le dio todo. Y no solo cosas materiales, él mencionó amor, respeto y admiración. ¿Será que la actriz no tomaba en serio su relación? El cubano confesó que todo este tiempo guardó silencio para proteger a sus hijos, pues antes ya había habido un problema donde los involucraron. Y fue la vez que Gutiérrez llamó a la policía a la residencia donde vivían juntos en familia. Supuestamente, William no las dejaba pasar para buscar unas cosas a ella y a su hija, ya que se habían mudado de ahí. Y fue porque se dice que el actor estaba con alguien y le estaba ocultando. Ahora él también aclaró esta situación y dijo, Vaya que estas declaraciones pusieron el dedo nuevamente en la llaga. Y los medios continuaron hablando de esta expareja que le está dando vuelta y vuelta al asunto para saber quién fue el culpable de que todo terminara de la peor manera. ¿Pero tú qué opinas de las declaraciones de William Levy? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.